La Princesa del Poder La Princesa del Poder La Princesa del Poder La Princesa del Poder Sí, las celdas de poder de Argon Son la fuente de energía más importante de la galaxia La fuente de energía más importante Si consiguiera la celda de energía de esa nave La usaría con mi máquina nueva Sí, crearía un domo de fuerza indestructible Sobre la zona del terror Y ni siquiera Sheera podría traspasarlo Jefe robot, tráiganme esa nave Te amo Lo tenemos, ya está cayendo Averigua en dónde aterrizará Acerca del poblado de Flax Ordenen un avance a Flax Vamos a conseguir esta celda de energía Como ordenes, Ordak Adora Emergencia Ven pronto ¿Qué sucede? No lo sé Averiguemos por qué el Dr. Blancford está tan preocupado Ahí está Miren Una nave Argoniana Estrellada ¿Qué le sucedió? Fue atacada por uno de los robots de Ordak Probablemente se debilitó la celda de la nave ¿Celdas de energía Argoniana? ¿No se supone que son muy fuertes? No siempre ¿Y si Ordak pone sus manos en una? No lo hará Bobo y yo tomaremos nuestra nave Iremos a Flax Tengo que reparar mi nave De alguna forma Pero debo tener cuidado Este planeta lo controla Ordak La conocí en el baile del sábado en la noche Es la más hermosa que yo haya visto Por supuesto que lo es Claro que sí Son ordianos Esa carreta es justo lo que necesito para llevar a esconder mi nave Tendré que convencer a estos ordianos de que me ayuden Oye ¿Qué es ese? ¿Qué está haciendo? Quiero que hagan solamente lo que yo les ordene Sí Sí, sí, sí señor La nave averiada debería estar en esta zona Hay algo en esa parte Por allá Mira Algo estuvo aquí Mira esa patinada Y el área quemada Pues si fue la nave espacial Ya no está aquí Debe haber sido movida Vayamos a la aldea y averiguemos si alguien la ha visto ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Dense prisa! Apresúrate Blas vendrá pronto Y no queremos que se vaya a enfadar ¿O sí? Trabajo tan rápido como puedo Ojalá pudiéramos descansar Dijo que teníamos que subir todo este cargamento a la carreta O si no... ¿Qué está sucediendo aquí? Averiguémoslo Ah, perdonen, pero yo... Lo siento señorita No tenemos tiempo para hablar Lark dice que tenemos que acabar para el mediodía Si no nos arrepentiremos ¿Qué o quién es Lark? Lark mide tres metros Lark pesa trescientos kilos Lark es grande Lark es rudo Me pregunto si todo esto tendrá algo que ver con la nave espacial ¿Por qué no lo averigües mientras yo busco a Lark? Muy bien En tanto que Bow está ocupado ¡Por el poder de Grayskull! Yo soy Shira Ahora, a encontrar a Lark Tres metros y trescientos kilos Ese debe ser él Lark Yo soy Lark ¿Quién es usted? ¿Algún oficial ordiano? No Yo no estoy con los ordianos No le creo Y no tengo tiempo para hablar Ni siquiera para hablar sobre su nave Estoy aquí para ayudarle ¿Ayudarme un oficial ordiano? Muy bien Si puede con esto, puede ayudarme Sin problemas Pero usted lo necesita mucho más que yo Ahora podemos hablar En verdad no está con los ordianos Los ordianos no son de mi agrado ¡Shira! Me da gusto encontrarte Y apuesta que usted es Lark ¿Sabes lo que ha estado sucediendo? Adora dijo que han estado buscando una nave espacial Por supuesto que sí Pero creo que la encontramos Los campesinos la trajeron a este granero en una carreta Entiendo ¿Podría decirnos de qué se trata todo esto? Yo pasaba pacíficamente por su planeta cuando fui atacado Por los aviones robot de Ordak Exactamente Le pedí a los campesinos que me ayudaran a reparar mi nave espacial Aquí está Comprendo cómo se siente Pero en este planeta no damos órdenes así a la gente No importa qué tan grandes sean No tenía alternativa Tenía que hacer que trabajaran para mí Y rápido Cada segundo cuenta ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Atención, campesinos! ¡Ay, no! ¡Les habla su líder, Ordak! Yo sé que la nave argoniana está aquí Si no me es entregada inmediatamente Yo destruiré su poblado Es más fácil decirlo que hacerlo, Ordak ¡Chira! ¡Demonios! ¡Dispárenle los rayos del sueño! Sus robots tendrán que hacer más que eso, Ordak No te preocupes, que lo harán Ella necesita ayuda Un abuelo flecha debe atarlos ¡Buen trabajo, Bo! Es suficiente No más robots simpáticos ¡Traigan los tanques! Parece que esto va a ser muy agitado ¡Demonios! ¡No! ¡Esos serán mis tanques favoritos! Esto fue un buen ejercicio Pero creo que los robots van a desbaratarse ¡Toro fuerte! ¡Crusher! ¡Ataque! 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 Espero no haberlo agitado demasiado ¡Po! ¿Estás bien? ¡Estamos bien! ¡Es tu turno, Shira! ¡Vaya tras ella, Cruiser! ¡Imposible! ¡Nadie es tan fuerte! ¿Qué te sucede, Ordak? ¿Se acabaron tus juguetes? ¡Ni lo pienses! ¡Tú no puedes aplastar mis rayos de sueño! ¡Fuego! 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 ¡No puedo estar despierta! ¡Felices sueños, querida amiga! ¡Tienen a Shira! ¡La nave argoniana! ¡Carguen con ella! ¡Finalmente tengo la nave y su celda de poder! ¡Llévenla a la zona del terror! ¡Tienen mi nave! ¡Eso no importa! ¡Debemos ayudar a Shira! ¿Estás bien? Estoy bien, Bo Solo un poco mareada Por favor ¿Podrían ayudarme a rescatar mi nave? ¡Es muy importante! Debes tener mucha prisa por regresar a casa No, no es eso Mi Sensatron me está avisando ¿Tú qué? Sensatron Me avisa si la celda de energía de la nave funciona bien ¿Y funciona? Temo que no Podría explotar En algunas horas ¿Quieres decir que la explosión podría destruir tu nave? La explosión podría destruir A toda Eteria Podríamos avisarle a Hordak Que la célula de energía estallará No, porque creerá que tratamos de engañarlo Pero la celda puede explotar en cualquier minuto Y entonces destruirá a toda Eteria Debemos encontrarla ¡Rápido! Creo que debí pedir auxilio Pero tenía miedo de que hubiera pánico Me siento tan mal Ni siquiera puedo comer ¿Por qué siempre tienes tanta hambre? ¿Has visto la comida espacial? La píldora es toda una comida ¿De qué es la pequeña? El postre Por eso te gusta nuestra comida Bueno, ahora, vámonos ¿A dónde vamos? A la zona del terror Mejor no hubiera preguntado La celda de energía de la nave argoniana ¿Ya está lista? Aún no, Hordak ¿En cuánto tiempo? La necesito para mi campo de fuerza Pronto La celda es muy poderosa Debemos tener cuidado Olvida los cuidados Haz que funcione esa celda No puedo arriesgarme a un ataque rebelde ahora Pondré la zona del terror en alerta Repórtense todas las estaciones Hacerse armado, señor Partíste en alerta ¡Catra, comandante! Patrulla de robots Reportándose, Hordak El campo de fuerza está casi listo ¡Ah, al fin! Esa es Catra Parece que nos esperaba Hay una entrada secreta a la zona del terror La usaremos cuando pase la patrulla de Catra Por favor, debemos apresurarnos De acuerdo con el sensatrón No hay mucho tiempo antes de que la celda de energía estalle Creo que ahora podremos ¡Me resbalo! ¡Me resbalo! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Meow, Shira! ¡Oh! Catra nos ha dicho Y se nos acaba el tiempo Entonces actuemos rápidamente ¡Meow, Shira! ¡Meow, Shira! ¡Meow, Shira! ¡Meow, Shira! ¡Meow, Shira! Es más fácil hablar que hacer Catra Creo que tocaré madera para tener buena suerte ¡Meow! 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 ¡Estás buscando esto! ¡Meow! Devuélvame mi sensatrón No quiero lastimarla ¡Meow, yo no saldré lastimada! ¡Meow! ¡Echaste a perder mi ataque! ¡Y tú, mi sistema! ¡Oxídate en una tormenta! Ya tengo el sensatrón y se acaba el tiempo. Va a haber una gran explosión. ¡Vamos, Gatras! ¡Gatras no puede detenerla! ¡Mis robots no pueden detenerla! ¡Pero yo sí puedo! ¡Enciendan la celda de energía! No me gusta el aspecto de la celda. Quizá no podamos controlarla. Yo creo que si... ¿Quién te está preguntando? Mete la celda y enciende el campo de fuerza. ¡Ahora! ¡Como ordene! Podemos entrar a la zona del terror por esta vieja cañería. ¿Qué es eso? Han encendido un campo de fuerza. Orgaz debe estar usando la celda de energía. ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! Estuvo demasiado cerca. Se ve mal. El poder de la celda comienza a sobrecargarse. Shira y el extranjero de Argon están dentro del campo de fuerza. ¡Finalmente atrapé a Shira! El campo de fuerza ha sido mi mejor idea. ¡Haré que algunos de mis robots ordianos le den la bienvenida! Solo espero no tener que pelear con más robots de Hordak. Esto es maravilloso. Pronto Shira será mi prisionera. El premier ordiano estará contento. Quizá me dé un título nuevo. Hordak el Invencible. Hordak el Increíble. ¿Qué te parece, Hordak el Humilde? ¡No! Es mejor que lo olvides, Hordak. Te estás quedando sin robots. ¡Shira, mazona irritante! ¡Estoy harto de ti! Hordak. Algo está mal con la celda de energía. Se está sobrecargando. Y pronto va a estallar. Shiroweaver, apágala. No puedo. Los controles se han derretido. ¡Yo me voy de aquí! Hordak. ¿Cómo vas a traspasar tu campo de fuerza? Con mi transportador. Algo le pasa al poder de mi transportador. Es el campo de fuerza de Hordak. No dejarás salir a nadie de aquí. Estoy atrapado en mi propio campo de fuerza. ¡Viva a explotar! ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta ha sido tu peor idea, Shiroweaver. Mi idea. Tenemos que actuar deprisa. Es solo cuestión de segundos. Pues saldremos por la fuerza. Shiroweaver, manda un golpe de fuerza. ¡Ahora! ¡No está funcionando! Sí que es un campo de fuerza resistente. Estamos condenados. No podremos destruirlo. Lo intentaré. ¡Ahí va! Se está logrando pasar. Demasiado tarde. ¡Estamos perdidos! La celda de energía está por estallar. Espada a lastos. Bueno, tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo con más fuerza. Eso es. ¡Aprisa, Shirowe! ¡Que va a estallar! No hay problema. ¡No! ¡No! ¡No lo logró! ¡Qué mujer! ¡Uf! ¡Vamos abajo! Bueno, ese es el final del campo de fuerza de Ordaq. Y de mi celda de energía. Así nunca podré volver a casa. ¿Qué está sucediendo? ¡El campo de fuerza se encoge sobre mí! Es fuerza sobrante de la celda de energía. No te preocupes, Ordaq. Te sacaremos de ahí. Creo que debemos dejarlo donde está. ¿Sabes qué, Larr? Ojalá pudiéramos. Yo no necesito su ayuda. Aún con mi campo de fuerza destruido, yo puedo salir de aquí solo. Pero me las pagarán. Aún queda el problema de cómo regresar a casa. Creo en saber cómo resolver el problema. Me alegro mucho de que hayas logrado que mis amigos vinieran a recogerme. Nunca te olvidaremos. Y yo nunca olvidaré lo que me enseñaron. Nunca obligaré a nadie a que obedezca lo que yo ordeno. Si necesito ayuda, créanme que la pediré. Ah, una cosa más. No queremos que te vayas con hambre. Preparamos unos paquetes para ti. ¿Dos canatas para mí? ¿Qué tienen? Esta es la cena. ¿Y esta? Ah, esta es el postre. Hola a todos. Este es su amigo Lollo Sabe. ¿Vieron en dónde me escondí hoy? Si no, aquí hay otra oportunidad. ¿Me ves? Aquí estoy. En la historia de hoy, Langle maltrató a los campesinos porque eran diferentes de él. No tenía razón. A nadie se le debe maltratar. Siempre recuerda que otra gente quiere recibir el mismo respeto y comprensión que tú. ¡Ahora hasta pronto! We have the power, so can you.